Doctor Julio Navarro, ¿a qué le temen los diputados para confrontar al pueblo que fue la causa por la que se encuentra la MASI acá? Mire, todo ser humano tiene un instinto natural, como cualquier animal, de defenderse. Y entonces la MASI ha entrado al terreno de inmunidad que siempre tuvieron los diputados. Entonces, esta acción que ha hecho la MASI contra diputados, que hoy los tiene firmando en los tribunales, han buscado ellos dar respuestas de carácter político. Y eso debe entenderlo uno, ellos tienen poder político para cambiar leyes o para reformar leyes o para derogar decretos o convenios, etc. Pero eso me parece a mí que tiene un costo político enorme, porque electoralmente la población no ve bien. La población tiene una opinión muy favorable hacia la MASI. Entonces, yo creo que así hay que entenderlo. El Congreso Nacional, la mayoría de los diputados tienen temor, tienen miedo, algunos porque ya están imputados y otros porque puedan estar en la lista para ser imputados próximamente. Entonces, los políticos que tienen poder buscan defenderse. Y cuando el miedo cunde, es mayor, me parece, el esfuerzo que hacen ellos por emitir leyes de ese tipo. Yo particularmente creo, mire, que la MASI va a ser ratificada y que hay un juego político entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo. El desprestigio de todos estos diputados que votaron a favor de la MASI va a tener un saldo electoral y puede hacer que al presidente eso le sirva para cambiar todas esas viejas generaciones de diputados que hay del Partido Nacional y renovarlo con otras generaciones más cercanas a él y más comprometidos con el futuro político que pueda tener como tal. ¿O continuar él en el poder a un tercer cariño? Ah, no sé, mire, todo eso uno no puede decir que pueda darse o no darse porque en Honduras realmente es muy difícil definir tendencias, uno va, porque hay variables intervinientes que se cruzan en cualquier análisis racional que usted pueda hacer de los acontecimientos. ¿De dónde surge ese patriotismo defensores de la soberanía de los diputados? Ah, mire, eso surge cuando la soberanía individual que usted tiene se siente afectada. Entonces los diputados sienten golpeada su soberanía de impunidad y no se refieren a la soberanía del país, sino que ellos están marcando frontera de que el Congreso Nacional es un territorio de inmunidad y también de impunidad. Y entonces por eso corren 70 diputados a votar, mire. Hay que entender, por ejemplo, que los diputados liberales hoy ya no andan pensando si son liberales o no, andan pensando en defender sus intereses. Y eso para mí me parece instintivamente es normal, pero para la imagen del país es totalmente perjudicial. ¿Cuestionan a la más y por no investigar casos del 2006-2010? Fíjense, fíjense, eso puede tener razón, va. Pero mire, los casos son tan abundantes en los últimos ocho años que es más fácil destapar lo que está fresquito que irse a la historia del país para buscar aquellos casos que talmente puedan tener trascendencia. Por ejemplo, deberíamos también pedirle a la más y que investigue qué pasó con CONADI, qué pasó con la deuda del ferrocarril nacional allá de 1871 y todo eso. Que también deberíamos de llegar a todos esos casos, va. Y a mí me parece que en eso, mire, hay que agarrarle positivamente a los del Congreso Nacional. ¿Qué dice? Bueno, pues, juzgue, investigue todos los casos que han habido acá. Y no nada más haga un corte de tiempo de 2010 para acá, sino que prorrogue años anteriores. Qué bueno que eso se diera. ¿Por qué traer especialistas, jueces internacionales, fiscales internacionales habiendo en el país? Buena pregunta. Usted pregúntese, ¿por qué traemos entrenadores extranjeros a dirigir la selección nacional? ¿Por qué nosotros necesitamos buscar competir en buenas condiciones en un campeonato mundial, en una eliminatoria? Entonces, cuando traemos entrenadores extranjeros es porque creemos que los nuestros no están actualmente en la capacidad para competir, no con los nacionales, sino con los extranjeros. Entonces, así pareciera el problema de la justicia, que hemos agotado, hemos agotado la capacidad o la voluntad política o la voluntad jurídica que tienen nuestros altos funcionarios. Y entonces recurrimos a organismos internacionales que, dice el convenio de la base, le puedan dar apoyo a la recuperación institucional del sistema de justicia, el sistema de investigación. Muchas gracias, doctor Julio Navarro, sociólogo, analista del país.